El sol prevece de nuevo, y usted no piensa en llover Hoy se masturban los árboles, hoy nadie lo sabe Los frutos son derramados, a picos son las dulces Y se van a la fiesta, se van, porque no invitan, no invitan a ver Y se van a la fiesta, se van, y al hombre no invitan, no invitan porque Porque será, porque será, porque será Las palmas bailan la cumbia Las palmas bailan la cumbia Los frutos son derramados, la tierra no se sabe Y se van a la fiesta, se van, porque no invitan, no invitan a ver Y prometemos, no llevar al mal Por favor, les juro, compórtenlos, señor Porque se van, porque se van Porque se van Porque se van Porque se van Y se van Por favor, les juro, les juro Gracias Por favor, les juro, les juro Gracias Nos vemos mañana en Pluta del Sur